saludo mis amigos de su canal favorito domingue tv show su canal preferido en youtube una noticia de último minuto y es que se encuentra bajo arresto el ex pelotero de grandes ligas juan encarnación juan encarnación militó acá con el escogido en república dominicana y la liga de invierno el arresto de juan encarnación se produce presuntamente luego de haber violado a una hija menor de edad presuntamente cometió una violación en contra de sus hijas según dice el parte de prensa es una noticia que está en desarrollo aún lo estaremos llevando los detalles según vayan fluyendo las informaciones así que repetimos una vez más que el ex pelotero de grandes ligas juan encarnación se encuentra bajo arresto debido a una presunta violación de una de sus hijas menores así es que manténgase en sintonía con su canal favorito domingue tv show para ampliar los detalles según vaya fluyendo la información y 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